No continuamos acá entonces... A la verga... Lo conseguiste... Yo lo hubiera hecho sin ti... Esperaba una medalla, pero supongo que esto servirá... Ah, bueno, los escopeteros son muy importantes... Pero vamos arriba... Oh, no.... Vamos allá... No hay patas, no hay patas... Y nos vamos allá... Uy... Tengo que agua y ha una... aquí estamos hay muchas cosas que podemos agarrar por aquí opa hay algo aquí, tal vez, tal vez, tal vez no creo vamos a continuar por este lado no se falta polvora no 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 que le haya abierto perfecto ok ahora sí duro artesana ay 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 otro logro más no 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 chico pajarillo se ha ganado la recompensa de sobra casi parece de verdad no es cierto es una réplica claro nada tan valioso podría manifestarse en este estrato realmente creía que iba a darle algo tan preciado y tenía que proporcionarle a la trampa a un cebo no 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 hay que venga ahora empieza la diversión del lugar perfecto para su defuncionar a ¡Que empiece el show por fin! Venga ya, tengo que... ¡Tengo que lo traer! ¡Tengo que lo traer! ¡Mierda! ¡Ahora es incluso más feo! ¡Solo será! ¡Ah! 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 Ah! Habola chiquita man. Yo que creía que sería una buena rival Vamos, conejita Vamos, vamos, vamos Voy a probarlo Pinchas malas estas ¡Razonar las cosas! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Está bueno? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, pera, te que paso aquí! ¡Apé! 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 ¡Este es el combate más insípido que he visto! ¡Que no se salga con la suya! ¡¿Qué es este mochorno?! ¡Apé! 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 ¡Ap Ahí viene bien el Spidey Aquí viene ¡Ya está bien de juegos! ¡Acaba con ella! ¡No! ¡No! ¡Criatura inútil! ¡Me has decepcionado! No importa Su inminente desgracia Es inevitable Corre, corre ¿Dónde? ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡No! ¡¿Qué?! ¡Ariá bajo! Bueno, hostia, no hace nada que dices. ¿Dónde estoy ahora? ¿Estrato? Toma profundidad y vete mientras puedas. No quiero irme. No hasta que consiga el cristal. Estoy harta de ser un monstruo. Yo quiero amigos y vivir una vida normal sin esta maldición. Si este cristal purificador es lo que necesito para ser normal, entonces no volveré hasta que lo encuentre. Sí, cabezota. Ok, vamos a buscarlo. Bueno, aquí estamos ya en otra parte del bosque. Se donde está el bosque. Muy fácil. Un carrito de un niño. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Seguimos de 16 años. ¿Qué ocurre? Vale Trata de bloquearme ¿Qué? Algo parece diferente Oh my god Vale Muy normal Bienvenida Rose Hmm Hmm Hoy ha sido el primer día de colegio Son cosas Y la amiga de Lucy Claire Esto es ¿Qué pasa? Cerrado Bien Falta una pieza ahí para abrir esa puerta Ok, bien Falta una pieza ¿Qué hace aquí una foto mía? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hora del recreo Olvida esta chatarra ¡Eh! ¡Mis cosas! Oh Me quito los poderes y la vaina Dice, le han cosido Me han cosido el estómago Parece que hay algo dentro Mmm Entonces Dice que tengo que buscar alguna tijera o algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sí! ¡Sí! No, no, no. Ok, que hay que ir por acá, a ver. Ah mira, ahí hay. Está cerrado. Está cerrado también. Ok. Aquí hay una tijera. Dice, la taquilla llena. La taquilla llena. La foto de la estantería del escritorio. El escritorio cubierto de cosas. Una pista abajo. Mucho de huevo aquí. No, no, no. No, no, no. La tijera llena. La foto de la estantería. La foto de la estantería del 44. 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 Vamos seguir buscando. La foto de la estantería del 44. 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 Faltan dos. Valor. No, no, no. La taquilla llena, la foto, la foto en la estantería, el escritorio cubierto de cosas, la taquilla llena, el escritorio, el escritorio cubierto de cosas, el escritorio cubierto de cosas. No, no, no. Ajá, mira, el escritorio, mira lo hay en nómaro. A ver, eso es 66 Es un poco de por aquí, no sabe No va 66 Es un poco de 29 Vamos a ver Vamos a ver Ah, porque hay que poner los números en el orden que dice la vaina 44 0266 Está en orden ahí Hay que leer Esta vaina aquí otra vez Taquilla llena Foto en la estantería Ok, mira en ese orden que va El escritorio cubierto de cosas O sea que hay un error Ah, ok La foto en la estantería fue el número que yo puse primero, que es 44 La taquilla llena O sea es 02 y 44 En ese orden que hay que poner el número aquí Entonces En vez de ser 02 primero aquí Ve lo a этом P Nacho No, vale Una tijera para abrir el muñeco No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Ok, ok. ¿Qué es eso? Ah, ese es Katherine, ok. Tengo la de Katherine. Gracias. 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 Por favor. Gracias. 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 ¿En serio? ¿Qué te jodan? ¿Y esa llama de qué? Oh, está muerta. Qué buena. No, ¿qué ? No hay quién qué llama ? ¡Pero bueno, Wahl! ¿Aún buscando ese cristal? Bien, te ayudaré. Sube al ascensor y vén a verme. A mamá no le va a gustar que te esté ayudando. ¡Uff! ¿Quién eres? ¿Qué? Utiliza el ascensor. Estamos en el ascensor, ¿no? Estamos en el ascensor. No te coja, mamá. No te coja, mamá. No te coja, mamá. Pero como no se libera de esa muñeco? No te coja mamá Ah, esperate, ya yo se ya pasas que ella Se mueve por la luz ya lo hay yo se porque ya se mueve con la luz se me recuerda a un episodio de de Little Nightmares 2 que lo muñeco había que apuntarlo con la luz para que no se mueva de reversa, de reversa como cojones yo viro ahí del diablo, como diablo con esta muñeca apuntada no me ve estoy perdido hay que hacerlo así no me ve derecha o izquierda sala de medicinas voy a hacer una pagada de apuntar una vez y y nosotras Si me he agarrado, me llego el diablo modo cangrejo